La Municipalidad de Puerto Montt aumentó la cobertura del programa CISTE, incluyendo nuevos beneficiados. La medida se tomó debido al balance positivo que ha tenido el programa orientado al cuidado de patologías respiratorias de la población más vulnerable y que desde este año se extenderá en niños de hasta los 8 años de edad y en adultos mayores de 60 años.